La primera carta del apóstol San Juan Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños? Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Qué belleza tan grande tienen las dos lecturas de hoy, qué útiles y qué luminosas verdaderamente son. Tanto que hoy celebramos la fiesta de una gran mujer, de una gran santa. Doctora de la Iglesia, aunque ya está, como sucede con los santos, cada uno tiene su temperamento, su lugar en la historia, y no es lo mismo Santa Teresa de Jesús que Teresa de Lisier, ni es lo mismo Teresa de Lisier que Santa Ildegarda de Wingen, y representan mundos y circunstancias en la historia muy diferentes. Santa Catalina, que pertenecía a lo que entonces era algo parecido a los nuevos movimientos de hoy, a los dominicos, se hizo monja dominica. Pero ya está, escribió unas cosas tan bellas. La lectura, quienes tenéis acceso al oficio de lecturas a través del móvil, por ejemplo, en alguna de las aplicaciones que hay, Salterio Pro, o la liturgia de las horas, o así, leed la segunda lectura de hoy, que es de Santa Catalina, es un trocito de Santa Catalina y es un canto a Dios enamorado de su criatura. Y lo dice con una sencillez y con una belleza, que es una de las lecturas que yo considero más luminosas, más bellas de todo el año litúrgico de las que se ponen en el oficio de lecturas. Pero la verdad es que, ya está, viendo las lecturas de la misa, tengo que darles preferencia. Y además es que el final de este pasaje, que está en San Mateo y en San Lucas, aunque tiene más el estilo de San Juan, esto de que nadie conoce al padre más que el hijo y nadie conoce al hijo más que el padre, y aquel al que el padre se lo quiera revelar y tal, suena muy a San Juan, a trozos que tiene San Juan. De hecho, algunos estudiosos lo llaman un meteorito joánico en mitad de los evangelios sinópticos. Pero tiene muchísima, muchísima enjundia y muchísima riqueza. En el Evangelio de San Lucas, el texto es idéntico que el que tenemos aquí, solo que pone una circunstancia. Dice, en aquel tiempo se llenó Jesús del Espíritu Santo y exclamó a voz en grito. Se llenó Jesús del Espíritu Santo. Y el texto este está inmediatamente después de cuando Jesús percibe que las multitudes, en el fondo lo que buscan es el espectáculo y lo que buscan es... no buscan verdaderamente a Dios, sino a un taumaturgo que ha multiplicado los panes, que dicen que ha multiplicado panes y tal. Pues a lo mejor es el Mesías que esperamos o el Rey que esperamos. Vamos a ver qué es lo que hace, a ver si nos hace un signo. Todo ese tipo de cosas. Que hubo al principio del ministerio de Jesús. Pero cuando la gente se empezaba a dar cuenta que Jesús iba por otro lado, pues la gente le fue dejando solo. Y en ese momento en que Jesús se fue quedando solo, por así decir, que le llegó a decir a Pedro, después de hablar de la Eucaristía, y decir que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, pues llegó a decirle que también vosotros queréis marcharos. Y es cuando Pedro responde, no, señora, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, pues es en ese contexto donde los estudiosos, contexto dentro del ministerio terreno de Jesús, donde los estudiosos sitúan este pasaje. Y curiosamente no es una queja de Jesús, sino yo te doy gracias, Padre. Una acción de gracias, porque estas cosas, y estas cosas es eso, la vida eterna, quién soy yo y quién eres tú, y quién es tú para mí y yo para ti, y quién somos los dos para los hombres, pues se las has ocultado a los sabios y entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos aquí? Pues los escribas, los fariseos, los que se sentían muy cómodos siendo los controladores de la ley y los controladores de la vida religiosa del pueblo judío. Y así, y a quienes, sobre todo el amor de Jesús por los pecadores, les descolocaba por completo todo su sistema. Que era un sistema de justicia, era un sistema de cumples y entonces tienes derecho a que Dios te pague, por decirlo en muy pocas palabras, ¿no? Yo te doy gracias, Padre, decía el fariseo, porque pago el diezmo del comino y de la menta. Y hasta de las cosas más pequeñas. Cumplo la ley con todo detalle, por lo tanto, y no soy como ese pecador miserable que está ahí detrás pidiendo perdón. Y dice el Señor, pues Dios vomitó, no dice vomito a Dios, a Dios no le agradó la oración del fariseo y le agradó aquella del publicano que estaba escondido al final diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, ¿no? Bueno, pues el Señor da gracias porque los pecadores y los publicanos son los que entienden el mensaje, el anuncio de Jesús de que el reino ha venido, de que el cielo está aquí al alcance de la mano, de que la misericordia de Dios no pone barreras ni límites, de que está disponible para todo el que quiera arrebatarlo, incluso violentamente, como dice Jesús también. Los violentos lo arrebatan, los violentos eran los pecadores que entraban, iban en masa en busca de la misericordia y que habían sido expulsados de ese mundo por los escribas y los fariseos y los doctores de la ley. Pero la segunda parte no es menos bella. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Señor, que vayamos a ti, porque cansados y agobiados no hay ser humano que no lo esté. Por muchas alegrías que tenga la vida, al mismo tiempo, todos los días tienen fatigas. La fatiga del trabajo de cada día, la fatiga de la conflictividad del mundo en que vivimos, que no es diferente de la que hemos vivido o de la que se vive o se ha vivido en otros mundos. Solo la propaganda nos había hecho creer que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Mentira, mentira. Lo que hace bella la vida y bueno el mundo no son las circunstancias que han sido siempre más o menos batallas, combates, dificultades, caídas de imperios, luchas de poder entre los hombres, plagas de todo tipo, guerras sin cesar. Esa es la historia humana. Así nos la describe el libro del Apocalipsis con un realismo que, aunque nos parezca que es un libro muy raro, no, no, tiene un realismo tremendo. Y, pues venid a mí, todos los que vayamos a ti. Y dice, porque, y Tomás, cargad con mi yugo. Y dice, Señor, pues no te basta con el yugo que tenemos ya por el hecho de vivir, que nos fatiga. Y hago referencia a la fatiga especial que la gente siente después de este año entero de pandemia, pues incluso el que no ha tenido ninguna enfermedad cerca o ninguna muerte cerca o así, y las personas te dicen, es que es mucho tiempo, don Javier, es que es mucho, llevamos ya mucho tiempo con algo que nos machaca el cuello, de algún modo, que nos empuja hacia abajo. Bueno, pues hay que dirigirnos al Señor, que Él nos aliviará. Y su yugo es llevadero, claro, y su carga ligera. La carga pesada es vivir la vida sin Cristo. Esa es la verdadera carga. Y cuando nos acercamos a Él y nos unimos a Él, o nos dejamos, le dejamos a Él que Él se una a nosotros y que nos acompañe y nos sostenga en la vida, de repente nos sentimos como más ligeros, como más capaces de afrontarlo todo. Y la razón nos la daba la primera lectura, y no nos entretengo más. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Acercarnos a Él es acercarnos a la luz. A la luz que es el amor de Dios, que ilumina nuestro destino, que ilumina nuestra vida, que ilumina nuestras circunstancias, que nos sostiene con su misericordia y con su gracia y nos permite vivir con alegría y con esperanza. Dos frutos inequívocos de la presencia de Dios en nuestras vidas. La esperanza de la vida eterna y del cielo y la alegría. La alegría es saber que somos amados con un amor que ni siquiera el enemigo de la naturaleza humana, que es más poderoso que cualquiera de nosotros, puede destruir. La victoria de ese amor está garantizada en la resurrección de Jesucristo. Y la victoria de ese amor es nuestro ancla verdaderamente de salvación. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y encontraréis descanso para vuestras almas. Dios mío, concédenos que podamos ir a ti y que podamos encontrar ese descanso que solo tú puedes dar.